En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas en gran de la intimidad Llegas hasta el mundo de cada rincón Tienes aquí como que eres tú Llegas y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad De dejarte ir o decirle Dios Descubrir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine aquí Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Lo cantamos en su casa, vamos Tú, y de nuevo tú Dejas que nufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa, tu cuerpo no me dejas ir Tú, has herido aquí Entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres Lo que tú quieres es lo que sientes Que te has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu amor A tus espejos, a tus sueños moldeados Todo lo llena tú, que vienes que pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has suelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has suelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Queremos recordar clásicos, queremos hacer homenaje a los grandes de la cumbia, maestro, vamos Yeah, yeah, no Y no debemos de pensar que todo es diferente Ni momentos como ese quedan en mi mente Y no se piensa en el verano cuando cae la nieve Y más si que aquí pase un momento Y volveremos a querernos Y además la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Y más si hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Lo cantamos en su casita, vamos Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Tú dices, vamos Puro Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Ay, no, no Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Ay, me está matando Tu indecisión Y eso me hiere El corazón El corazón En honor a mi amigo Mago Man Dice así, maestro Vamos Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Ay, me está matando Tu indecisión Y eso me hiere El corazón Duro, vamos Ay, yo sé que siempre Yo te voy a soñar Pero yo sé que tú Y siempre me recordarás Duro, vamos Ay, me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Ay, me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y la soltera con las palmas Arriba en su casa, en las palmas Durísimo, en su casa quiero que lo canten conmigo Todas las personas que estén ahí Conectándose a esta transmisión Esa persona que algún día me va a extrañar Lo canta conmigo, vamos Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no, no Ay, me está matando tu indecisión Y eso me hiere el corazón Yo sé que siempre yo te voy a enseñar Pero yo sé que tú Siempre me recordarás Ay, me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentre sola Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Ay, me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentre sola Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar cuando llegue la noche Lo bailamos, lo bailamos Vamos La verdad que la cumbia me ha dejado amigos espectaculares hace un poquito tiempo que me estoy dedicando un poquito más a ser cumbia y bueno, gracias a Dacos Music Argentina he tenido la oportunidad de conocer amigos como Mago Man el autor y compositor de la canción que acabo de cantar y hoy quiero hacer un enganchado en honor a mi gran amigo Diego Ríos donde quiera que esté, para usted mi brother ¿Cómo dice? ¡Vamos! No, no no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo intento discutirte, tú lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esa noche, prometo no tocarte esa sucura Ya hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero a mí sí lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esa vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Lo canta en tu casa, vamos Y amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, ¿sabes qué? Y solo con eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices, oh siento, no te quiero Y que me vas, decisoria entre tus seis Y nada Clásico No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú No canta en su casita conmigo, vamos Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Y con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Desviatado De mi mal humor Y nena y no En su casita lo cantamos, vamos Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún es hoy envenenado de ti Y no hay cosa más evidente Dale cumbia Muchísimas gracias Me imagino que los aplausos truenan en casa Así que gracias por el apoyo siempre al talento nacional Agradecer a SBC por la oportunidad Por hacernos parte de todo este hermoso despliegue Para poder compartir con todos ustedes una noche espectacular Que no falta absolutamente nada Así que bueno Quiero hacer un enganchado de una grande de la cumbia Que en lo personal a mi me gusta mucho Es una de mis ídolas de la cumbia Y esto suena más o menos así Maestro, vamos Si se le perdió el corazón a alguno Estoy seguro de que alguien lo tiene Lo buscamos Lo dejamos en poder de esa persona Dame cumbia papá Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta deshumó Y estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan a perder la razón Ese vacío que hay en mí Me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Y todo lo di sin esperar Y yo era feliz pudiendo amar Y como pude sobrevivir Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta deshumó Y esa también está Dale, Mauri, vamos Esta no puede faltar Tú Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Dice luz a mi vida Y ahora me la quitas Tantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y yo solo mirando Y la soltera, la vueltita, la vueltita Tú Tú Cumbia Te entregué Te entregué mi camino Te entregué mi destino Y tú mira Que hiciste Me dejas y te fuiste Tantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y yo solo mirando Y la soltera, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchísimas gracias, de verdad Por los aplausos en casa Me imagino que están tronando por ahí Bueno Vamos a hacer un poquito Y vamos a entrar a un tema bien delicado Que es todas las personas Que están pasando por un mal momento De esta cuarentena Y no por esta pandemia Sino por extrañar a esa persona Más aún Que a veces las cosas No se pudieron solucionar Antes que comience todo esto Entonces estamos alejados Hace bastante tiempo Y esa persona Que está lejos de nosotros Que amamos con todo el corazón Y estamos así Así de olvidarla Solo falta lo más importante Que dejarla de amar Como dice querido Blondi Vamos Directamente desde el corazón Hasta tu casa Vamos Ya no estás En el aire que respiro Ya no estás En la soledad que amanece Junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo De tu amor Que ayer Y yo de mí Ya no sueño Con volverte a ver Eso solo llama costumbre Ya no me importa Que no estés conmigo Ya no te extraño Si te sigo vivo Lo cantamos Vamos Y eso Ya a punto De olvidarte Para siempre Escapar de tu recuerdo Mis ojos por ti Están dejando De llorar Y ya no te busco Ya no intento Encontrarte Que soy a punto De olvidarte Solo falta ¿Qué? Solo falta Dejarte Lo más complicado Lo más complicado Del tema Falta Pero bueno Ahí vamos Si tú se baila Ahí pegadito Míriza Hay personas Que tienen Entre 25 y 35 años Que están conectados Por ahí Y quiero que se acuerden De este clásico Que seguramente Lo van a hacer Una mujer Cuando está dolida El corazón Lo primero que hace Es buscar a su mejor amiga Y de eso habla Esta canción Maestro ¿Cómo dice? Vamos Turo Turo Robert Mince Dame cumbia Papá Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan No, no, no Quiero que se la conocen Vamos Acá está conmigo Perdona si pregunto Por cómo te encuentro Pero me han comentado Que te han visto sola Llorando por las calles En altas horas Hay como la loca Loca, loca Comenta que tu niño A ti te ha dejado Que no existe consuelo Para tu llanto Que solo una amiga Está a tu lado No llore mami Niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Hay amores que juegan Amores que agobian Amores que faltan Amores que faltan No, no, no Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda esa fantasía Y si mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Y sé que te salas Y envidia de gritar Que el tiempo volverás Seguro a rescatar Toda esa fantasía Fantasía Ay, no, 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 no Tú no Ya sé que se lo conocen El corito lo cantamos en su casa Vamos Son de amores Amores que matan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Y hay amores que engañan Hay amores que juegan Amores que agobian Amores que faltan No, 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 no Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda esa fantasía Es y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Y sé que te salga Y esa lágrima Y ya de gritar Que el tiempo volverás Seguro a rescatar Toda esa fantasía Fantasía Ay, no, no, no Tú 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 no Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Hay una pregunta que siempre hago en el show ¿Quiénes son más mentirosos los hombres o las mujeres? Ustedes se lo responden en casa y la cantan conmigo ¿Cómo dice maestro? Vamos Me resultaron falsas, toditas sus palabras Tus manos me movían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo Me vas a extrañar, te ha puesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Y te vas a acordar de todas esas travesuras Pero será muy tarde Ay, me vas a extrañar porque una mujer como ese no pasa y se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo te hacía Pero por un error Entregar mi corazón A quien tanto me mentía Que llora el acordeo maestro Vamos Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado que mis huesos en dolor por esa angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que golpea el océano que sabe pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que esa ausencia fue un trago de hiela Que se ha quedado clavada en mi piel Y usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Y usted no sabe qué daño causó hoy Como ha destrozado a ese corazón Y que tan solo perpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Y en su casa, vamos Y la soltera con las palmas arriba Las palmas ahí, ahí, ahí Ahora necesitamos una pareja de una muy pegadito, vamos Esta canción la quiero dedicar A esta persona que está muy bien ahí, en casa Mucho amor, vamos Hoy, quiero decirte Que soy muy triste Porque te fuiste Pues yo Te amo Y no Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte El no tenerte Pues yo Te amo Te amo Y dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No cesar Sin ti Te amo No te vayas cerca de mí Y no te vayas nunca Te amo No cesar Sin ti Y te amo Buenísimo momento Vamos Fuerte el aplauso para todos ustedes Muchas gracias por el apoyo siempre al talento nacional Esta canción quiero hacer un pequeño paréntesis Porque se la quiero dedicar a todas las personas Que lastimosamente por esta situación que estamos viviendo Y también no por esto Pero hemos perdido seres queridos Hemos perdido personas que amamos con todo el corazón Y ya no se encuentran aquí entre nosotros Lo triste que es aceptar el adiós de lo que amamos Esta canción dice pobre corazón Y dice así maestro Vamos Esto está lleno de sentimiento aquí Vamos La situación es difícil Ya aguantarlo no puedo No Ya no te noto la misma Dejarte yo no quiero No Por favor mírame Mientras se voy hablando Que soy Agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón Que hoy te vas Como decirle que sin ti puedes seguir Como fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No Si vagando por las calles no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensar en ti Ese corazón a gritos va llamándote En mi mente es aclaro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar No se hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Como explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No Más aún no sabes cómo eso afecta a mi corazón Cómo aliviar con esa separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envoltillos tocándome Ahora me encuentro aquí solo y vacío Solito aquí yo ya no aguanto ese frío Tú es mío, ayúdame que eso me mata Dime por qué eso me pasa Y ahora se va Se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y ahora se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Es cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Quiero hacer un pequeño homenaje A un gran amigo mío que tuve la oportunidad De poder grabar una canción con él El año pasado Mandando un saludo a Dani Quintas Dacos Music Argentina Y a mi hermano Maxi del grupo 18 Aquilates Un pequeño homenaje donde quiera que esté Maestro, ¿cómo dice? ¡Vamos! Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Y voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Y voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Pero es que nunca seguiré hacia adelante Lo que me hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otro amante Y seguiré siendo romántico artista Desde una vez por tomo fumas o quizá Si algún día yo te veo en la pisa La soltera con las palmas arriba Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Y voy, 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 voy Y la soltera con las palmas en su casa Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Si no lo conseguí Nunca lo conseguí Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Si no lo conseguí Nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Y voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Y voy, 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 voy Y la soltera la vueltita, la vueltita, la vueltita Tú no ¿Qué? Hay personas que Lastiman mucho Para usted Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no Las cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti fue una sunrise Porque sabías que te amaba Y que por ti mi vida daba Jamás imaginaste un bye bye Me da vergüenza observarme y mirarme a la cara Porque si supuestamente tú no has hecho una herida a la cara Acepta que conmigo puse mal Y que la noche por otra tú me cambiabas Pero yo le doy gracias a Dios que te olvidé Tu recuerdo de mi mente lo borré Otra mujer llegó a mi vida Y te lo juro que ahora soy feliz Baby La cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti fue una sunrise Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás imaginaste un bye bye Ya se murió nuestro amor Y ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor No, 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 no Kiki Lates Y no sé cómo yo me enamoré de ti Si tu amor por mí no era intenso Y aunque tanto sufría y se puede encontrar Las veces que contigo se reí de cierto modo Tú nunca aprecias ese amor Baby Dime quién te amará como yo no Baby La cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti fue una sunrise Porque sabías que te amaba Que por ti mi vida daba Jamás imaginaste un bye bye Y ya se murió nuestro amor Y ya se murió nuestro amor Y ya se murió nuestro amor Y no, 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 no Kiki Lates Kiki Lates Muy bien, man, vamos Ya conoces este ritmo Kiki Lates Muchísimas gracias por el apoyo siempre Y la verdad que espero que le haya gustado este pequeño homenaje Un gran amigo mío Amigo de la música Que tuve la oportunidad, como le dije antes de comenzar la canción Hace un año atrás De viajar a Buenos Aires A grabar una canción Al estudio de Dakos Music Esa canción que hoy en día Tiene un millón de reproducciones en YouTube Agradecerle a toda la gente por apoyarme Y agradecerle a él por tomarme en cuenta En una composición suya Esa canción se llama Regálame una noche Y está dedicada para esas personas Que quieren darse la última oportunidad O verse por última vez Después de tanto tiempo Maestro, ¿cómo dices? Cucucumbia José Cali 18 filas Regálame una noche Como antes No olvidemos que hoy estamos en disantes Ya no quiero reprimirme y te lo pido Como antes Como amigos O como amantes Regálame tu tiempo Y ven conmigo No hay razón para dudar de lo que digo Si mis ojos quieren verte Que no me niegues Que no me niegues Como antes Como amigo Lo cantamos Jesús Regálame una noche como antes Aunque aquí solo haya un punto y aparte Y cuando hablo sabes muy bien lo que digo Como antes como amigos Enamorado de tu boca Tu piel en las noches Esa sonrisa loca La que el alma me toca Enamorado de tu boca De todos sus quesos Y todo lo nuestro Que de a poco me mata y ya no es así Es así, y es así Te llevas sobre mí Ay no, y es así Y es así Te llevas sobre mí Que de a poco me mata y ya no es así Y es así Y es así Te llevas sobre mí Y hay no, y es así Y es así Te llevas sobre mí Muchas gracias por el apoyo siempre Como se lo digo, esa canción ya llegó a un millón de views en YouTube Y agradecerles por el apoyo a Talento Nacional, a los bolivianos, a los cruceños Hay muchos músicos espectaculares en esta tierra En este hermoso país Y tenemos que apoyarlos Y ustedes están haciendo eso, viendo esta transmisión Apoyándonos a nosotros Y les agradezco de todo corazón, de verdad Quiero hacer un enganchado Buenísimo Para todos ustedes Para todas las dulces niñas Es como dice maestro Vamos, durísimo Esa pasita no ven a un pegadito Vamos Ya los besos son Yo lo hago por ti Cuando te voy a venir Yo sé ni que eres así No encuentro la manera de decirte Lo que siento que tengo un nodo Por tanto que de amor me estoy muriendo La vez yo voy Se fue detrás de ti Para ver si tu al fin Se pica y hace mi No encuentro otro camino Para que tú estés conmigo Yo lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Tú me fascinas Con tu sonrisa Con tu mirada linda Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Tú lo maestro Vamos tú 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 Y voy Por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden suceder Y pues ya Me preguntan Que hasta cuándo Nos iremos A casar Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tienen Que esperan Como lo cantando El chorizo Dice Vamos No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Tú Yo no necesito Yo no necesito dinero Para decirte Lo que quiero Yo soy el mero Mero cumbianero Sincero Sincero Billete Pero con corazón De acero Con el ritmo suficiente Pa mover el mundo Muévete Con el ritmo que yo traigo Mira Y yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Dice Que al decirte Que soy pobre Y no vuelves A sonreír Que va Que va Que va Que va Yo quisiera Tener poco Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Y que no Me puedes querer Como dice Unísimo Como dice Vamos No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero 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 No tengo dinero